Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Después de salir del Congo, o Zaire, como ya se le llamaba, el Che regresa a Cuba a petición de Fidel, quien le insistió en lo conveniente de permanecer aquí para lograr los fines prácticos de lo que él quería hacer. Es entonces que el Che regresa a Cuba, aunque lo hace en secreto, pues le apenaba aparecer de nuevo en público después de haberse despedido oficialmente a través de la carta leída por Fidel. Yo lo he persuadado de que regrese, que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer. Y regresa, pero también clandestinamente regresa a Cuba. Y está aquí algunos meses, una zona montañosa, difícil, entrenándose. El Che vuelve a elegir una región pinareña para entrenar las nuevas tropas que harían con él a un país latinoamericano. Esta vez, entrenan en la zona de San Andrés de Caiguanabo. Él solicitó la colaboración de un grupo de compañeros de viejos guerrilleros, algunos nuevos, y solicitó que se le apoyara en eso. Y él escogió el grupo, los escogió, conversó y nosotros autorizamos que fuera un grupo de compañeros bien experimentados, puesto que la tarea que él iba a hacer allí requería realmente de ese grupo experimentado, de voluntarios que fueron a esa tarea. Estuvo entrenándose con ellos durante meses mientras se hacían todos los trabajos previos para estar al lado de él y del grupo a Bolivia. Después de un riguroso entrenamiento durante varios meses en esta zona pinareña, el Che considera que ya el grupo está preparado y dispuesto a partir. Pero era necesario tener en cuenta que su figura era considerada un peligro potencial por el imperialismo, que trataba por todos los medios de seguir los pasos con el fin de eliminarlo. Es por ello que nuestro guerrillero heroico debía mantener en secreto su presencia en cualquier lugar y más aún en un país de América Latina. Con el fin de despistar al enemigo, el Che se hace cambiar algunos rasgos de su fisonomía, rasura su barba y cabeza para no ser reconocido en el país elegido como nuevo campo de batalla. Quedó su rostro transformado, irreconocible. El día que se fue yo hasta incluso hice una broma. El día que se marchó definitivamente, invité a varios compañeros de la dirección, del partido, de los demás, confianza y le invité a una comida con un visitante que tenía. El visitante era el Che, ya disfrazado. No lo conocía nadie, con el disfraz que se hizo. Y el Che ha estado almorzando con otro, aquí en una casa, aquí en La Habana, el día antes de irse, y los compañeros no lo conocían. Los compañeros de más tiempo, entonces tuve yo que decirle que era el Che. Fíjese si estaba realmente bien preparado cuando salió. No lo conocía nadie. El Che había enviado con anterioridad a algunos de sus guerrilleros a establecer contactos y a reconocer el terreno. Las condiciones para iniciar la nueva empresa estaban creadas. Se disponían entonces a partir hacia Bolivia. Seguiremos adelante. Con un punto a ti seguimos. Y con un final te bendiremos. Hasta siempre, comandante. Aquí se queda la cara La engaña de transparencia De tu querida presencia Como el hombre Che Guevara La engaña de transparencia